Gracias a Mario, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente linda que llega a la sintonía De www.radiocronos.com.co, un saludo mega, super, especial para toda la gente Mitad de semana, quiero contarle a todos los oyentes en todo el mundo, aquí en Colombia Que comienza esta época, este momento de la naturaleza, lo que hablábamos esta mañana en el programa de radio Este flujo, esta corriente de energía que aparece todos los veranos Y es una energía que nos motiva al estímulo, al trabajo, que nos motiva a la vida, que nos muestra Que tenemos ese poder creador para transformar, cambiar, modificar nuestro destino El enemigo número uno del ser humano es uno mismo y es su mente Ese es nuestro mayor enemigo Nuestro concepto mental en ocasiones nos lleva a dudar De las capacidades que tenemos para buscar alternativas, para jugar el ajedrez de la vida Para aplicar esa estrategia de los juegos Y nuestro enemigo soy yo mismo, cuando coloco limitaciones, cuando no aprovecho el fluir de la naturaleza Cuando simplemente me quedo atrapado en una serie de pensamientos, de situaciones caóticas Amigo mío, y uno pretende hacer magia Y lo que hemos dicho un millón de veces en la radio Antes de hacer magia, debo tener mi alma en paz conmigo mismo Debo cambiar la polaridad de mi pensamiento Debo de evitar proyectar el pobrecitismo Me pasó, me pasó, me sucedió, me ocurrió Nadie me quiere Perdí el empleo, perdí la plata, perdí la sociedad Estoy en un caos completo, mi vida ha sido un desorden Siempre he sido un fracasado, una fracasada Ese es un problema que tenemos Y es una forma inconsciente de buscar la manipulación De encontrar un favor, de atraer la atención De buscar sentimientos De decir, oiga, que alguien me mire Es una de las cosas que mucha gente Infortunadamente recurre a este tipo de sensaciones O de emociones, mejor Para crear en las demás personas un estado receptivo del pobrecitismo Pobrecito yo Cuando nosotros no cambiamos este orden de ideas Cuando no cambiamos nuestra polaridad mental Cuando no somos capaces de superar Romper la barrera De esta serie de pensamientos limitantes, coartantes Empiezo a buscar refugios en el mundo Y empiezo a hacer lo que llamamos turismo mágico y turismo espiritual Voy a ir a que me lean el naipe Voy a ir a que me lean el oráculo Voy a ir donde fulanita de tal Voy a pagarle cuatro millones, cinco millones a una persona Para que me dé algo que cambie mi vida Y a la postre, después de un tiempo Aterradamente se da cuenta que perdió cinco millones más Nadie le puede cambiar su vida Absolutamente nadie Amigo mío, si ustedes están haciendo una brujería, un maleficio Si lo tienen encantado, embrujado La única persona que puede salirse de ese problema Es usted Un mago, ¿qué es lo que hace? Un mago le dice, mire, esto es lo que debe hacer para salirse de eso ¿Quiere tener suerte en la vida? Esto es lo que usted debe hacer Uno le da las pautas, los elementos, las herramientas Pero es usted quien en definitiva Transforma su vida Es usted quien en definitiva Debe actuar Esto es igual que la medicina Usted va a ir donde un médico porque tiene un problema X El médico le hace una serie de exámenes Le hace una valorización Y le dice, mire, lo que usted necesita es tomarse este medicamento Debe prepararlo de tal y de tal y de tal manera En tales y tales días Y debe ejecutar tales y tales actividades Si usted no lo hace Por más que el médico quiera El médico no puede curarle su mal El médico le da las pautas para que usted se lo cure Ya en su momento Cuando llegan situaciones muy complicadas Es cuando el médico le dice Vamos a hacer una cirugía Pero amigo mío Es una polaridad de la mente humana Si nosotros en este momento Que es tan fuerte De una energía tan supremamente poderosa Con la naturaleza Nuestra polaridad mental está hacia el pobrecitismo Hacia la desdicha Hacia la tragedia Hacia la mediocridad A ese estado mental De la pérdida Pues voy a canalizar todo este flujo de energía Hacia los elementos que significan y simbolizan El final El caos La destrucción El abandono La pérdida total Hay una cosa en la magia La magia va acompañada de la acción Y de la polaridad del pensamiento Yo debo polarizarme En una actitud diferente Debo tener un control sobre mis emociones No debo estar vendiendo lástima Quiero pedirle un favor a todas las mujeres Que escuchan este programa Y a todos los señores Vaya mírese un momento en el espejo Mire que está proyectando Voy a mirar a una mujer Que se mandó a tinturar el cabello En diciembre del año pasado Para pasar navidad Y se mandó a hacer rayitos Y se coló un color más claro Que su color de cabello natural Vaya mire como lo tiene hoy Tiene una escala de colores Tiene una cantidad de raíces El cabello está desordenado Mire como tienen las uñas Como tienen los pies Mire su cuerpo Mire como se ha abandonado a sí mismo Mire el Señor Como está Cuando nosotros tenemos una polaridad negativa Transmitimos ese negativismo Y nos olvidamos de nosotros mismos Cuando hablamos de una persona Que está organizada Que se arregla Que trata de buscar brillo Pero no lo tiene Estamos hablando también De su parte mental Terminó su relación pareja Se siente abatida Se siente enferma Ahora bien Pueden existir influencias mágicas Claro, totalmente Pueden cargar a una persona de energías Pueden colocarle Una energía parásita Pueden crearle un efecto negativo Pueden estar generándole Una influencia paranormal Pueden estar irradiándola Influenciándola Con la brujería Es donde entramos a mirar Es donde entramos a mirar las señales Pero por encima de la brujería Por encima de todas las influencias negativas El secreto está en el manejo de la mente No voy a ponerme de ejemplo Pero quiero comentarle algo A todo el mundo Cuando uno maneja la magia O trata de adentrarse En los dominios de la magia ¿Cómo haría un mago Para interactuar con tantas energías negativas De tantas imposiciones De cosas totalmente destructivas Sin que a uno le afecte Porque cuando uno ayuda a muchas personas O a una persona Uno está recibiendo también ese influjo de energía ¿Por qué el mago O la bruja Que ha experimentado No se infesta? Eso a algunos ¿No? Porque tiene un conocimiento Tiene una educación Tiene un estudio Y tiene la práctica Para manejar Su estado mental Nosotros hemos visto A través de la historia Cuántas personas Por ejemplo Empezaron un programa de radio Vengan Yo le arreglo su vida No sé qué Abrieron su tienda naturista Y de pronto Fluyeron Durante un año Dos años Tres años Y estas personas Que se dedicaron Al mundo de la magia Posteriormente Caen en una situación De zozobra Violentísima Lo digo Porque he atendido A muchas personas Que hacían esto ¿Y qué pasó? Que en un momento Se infestaron De todas esas energías Se dejaron llevar Más por la codicia De obtener Un dinero rápido Y en este momento Pues toda esa energía Se le acumuló Y simplemente pierden Amigo mío El manejo de la magia Debe de ir Acompañado De un manejo De la energía mental La vida Debe de ir Acompañada De una actitud Mental Y de una polaridad Del pensamiento La polaridad De la que hago referencia No es Me voy a ir A lo positivo Si me voy A lo positivo Pierdo Si me voy A lo negativo Pierdo Debo buscar Siempre El equilibrio Cuando llegamos A esta temporada Del final del verano Que es muy difícil Y esta corriente De energía Que es la que produce El estímulo En todos los machos Y las hembras Para la procreación En el otoño Esta es la energía Vital Es la energía Que anuncia Que libera Ese guerrero Que hay dentro De cada persona Es cuando uno Quiere fijarse Metas Cuando uno Empieza a construir Cuando uno Cambia y maneja Sus emociones Y sentimientos De las dificultades Pasadas Hay mucha gente Que hoy Esta sufriendo Porque acabo Una relación Pareja Hace un año Dos años Hay mucha gente Que hoy Esta sufriendo Porque perdió Un empleo Hace un mes O hace un año O hace cinco Hay mucha gente Que esta viviendo Un infierno Porque no se halla Porque no se encuentra Porque simplemente Esta mirando De forma equivocada Su vida Amigos míos Lo hemos hablado Muchas veces En la radio Quisiera poderle Enseñar a todo el mundo Que la única forma Que uno puede Fortalecer su espíritu Es cuando El gran entrenador De la naturaleza El gran maniatú De la naturaleza Es el espíritu De la naturaleza El maniatú Así se llama Le pone a uno pruebas Pero a uno le pone Unas pruebas Para que uno Las pase Para que uno Se dé cuenta Que puede superar La adversidad Para que fortalezca El espíritu Para que confíe Más Y libera El guerrero Que hay dentro De cada persona Las dificultades De la vida No son un castigo Es lo que Nos permite Ser mejores En estos días Conocí a una mujer Espectacular A una mujer Supremamente hermosa Una mujer Negra Divina Una mujer De casi 45 años No voy a dar Su nombre Pero ya sabe Que le estoy Hablando a ella Ella consiguió Un trabajo Donde Trabaja De auxiliar De servicios Generales En un apartamento En un sector Importante De Bogotá Sus patrones No viven en Bogotá Sino vienen Muy de vez en cuando Ella Prácticamente es la que Vive ahí Y obviamente Se atrae la envidia Mucha gente Que wow Como vive ella ahí Como le pagan Por vivir ahí Porque prácticamente El apartamento Es de ella En sus ratos libres Esta mujer Aprendió a pintar Y en sus ratos libres Se ha dedicado A pintar Un día Llegaron Los patrones Y vieron Un hermoso Cuadro Que había hecho Ellos Cogieron El cuadro Que tenían En la sala Y lo quitaron Y colgaron El de ella Entonces Ella empieza A sacar Esa mujer Artista Que hay dentro De sí misma Y ha empezado A darse cuenta Que tiene Esa habilidad Para colocar Plasmar En el lienzo Imágenes Hermosísimas Entonces No podemos Ver las cosas Como un castigo Tenemos que ver Los momentos Difíciles De la vida Como un reto Como un desafío Como esa proyección De la vida En la búsqueda De ser mejores Pero polarícese Por favor Uno debe Polarizarse Debe romper Con el pasado Debe asumir El reto Y el desafío De la hora Debe cambiar Su actitud De la autolástima Del pobrecito Y dejar Ese pobrecitismo A un lado Y estar Vendiendo Ese dolor Y estar Vendiendo Y arrastrando Todos los días La infelicidad Uno empieza A mirar Una serie De fotografías De mucha gente Y se da cuenta Como O lo mismo Cuando uno ve Por ejemplo A alguien Que está mal Y alguien Que gana Esa carita Feliz Y carita triste Como la boca Hace una mueca Como una C Hacia abajo Que denota El fastidio La tristeza El aburrimiento La carga Emocional Que lleva Casi que se dobla Por el peso De su espíritu Y por eso La cara Hace esa C Triste Brava Amarga Y la piel La textura De la piel La textura De la cara Muestra ese Ese desinterés Por la vida Igual Las manos Porque es que Una persona Que está mal Deja de producir Elastina Cambia su química Orgánica Se deteriora Más rápido Se va Envejeciendo Va perdiendo Esa luz Y esa belleza Y empieza a caer En un infierno Y por eso La C Se hace más pronunciada La C En la boca Hacia abajo Pero cuando una persona Está feliz Ah La sonrisa De oreja a oreja Una C Hacia arriba Como la luna De cuarto Creciente Sonriente Y la piel Brilla Y uno trata De ver las cosas De forma diferente Amigo mío La invitación Es para ustedes Para aprovechar Este flujo De energía Y esta corriente De energía Tan importante Que comienza A llegar Con este final Del verano De poder hacer Muchísimas cosas Quiero aprovechar Esta invitación Para decirle a todo el mundo Llega el otoño Elemento aire El poder De la naturaleza De la transformación Quiero invitar A toda la gente Para que adquiera La escoba mágica No solamente Para Bogotá Cali Medellín Palmira Manizales Pereira Bucaramanga Quiero invitar A todo el mundo Para que la adquiera Quiero invitar A toda la gente En París Quiero invitar A toda la gente En Madrid En Sabadell En Barcelona En Texas En Houston En Orlando En Miami En DF En DF En Sinaloa En todas partes En El Salvador En Puerto Rico En todo el mundo A todos mis buenos amigos En Brasil En Chile En Argentina En Uruguay En Paraguay Nos escuchan Nos escuchan Nos escuchan más de 200 mil Personas al mes En todo el mundo Quiero invitar A las personas Que les llame la atención El mundo mágico Adquiera la escoba mágica Esta escoba Le puede servir Como bastón del mago Le puede servir Como la vara de hadas Le puede servir Como la vara de brujas Y acaba de llegar El libro El poder del mago Es el poder Que el mago libera Complemento del libro Los conjuros Los dos van de la mano Porque utilizo un conjuro Y utilizo el poder del mago Para decretar ese conjuro Puede ser una invitación Para todo el mundo Mire, estamos haciendo Algo súper especial En Wicca Gracias a toda la gente Wicca Chispita Mario Michael Junior Mahatma Toda la gente Que trabaja con nosotros Los libros tienen Un descuento Súper especial Con el ánimo Que toda la gente Tenga la oportunidad De obtener estos documentos Secretos del cosmos Todo lo que tiene que ver Con el mundo De la astrología Signos del zodíaco Influencias psíquicas Percepción El arte del oráculo El arte de la adivinación Signos E intersignos del zodíaco Estos son Secretos del cosmos Está el libro El poder del mago Está el libro Las leyes de la magia Cómo se domina la mente Entre la polaridad Positiva Negativa En la ley Del efecto invertido La ley Del efecto dominante Leyes de la magia Numerología Y cábala El número O el libro Sagrado De los números Cómo se obtienen Los números Cómo sueño Con números Cómo logro Ver un número Está el libro El gran tratado De los sueños Y los demás libros De Wicca Que la lista Es larguísima Todos con el 50% Descuento El libro del tarot El libro del duat Cartomancia Todo esto para ustedes Prepárenos Que ya vienen Los rituales Los nuevos rituales Para este final del año E inicio Del comienzo Del otro Invitación Para toda la gente Mañana Wicca Invitación Para todo el mundo Las consultas Con Chispita Lunes, martes Y miércoles En Venecia Las consultas Con Junior Todos los días Las consultas Conmigo Únicamente Martes Toca llamar Y miércoles No hay sino Un cubo Para 10 personas El martes 10 personas El miércoles No tengo más tiempo Esta mañana Me fui muy temprana Porque me fui a ver Un equipo nuevo Bueno Se le dice a los aviones Un equipo nuevo Un super avión Que queremos probar Mañana por la mañana Si todo funciona bien Me voy otra vez Donde van las aves Y las águilas Y los ángeles A volar Quiero invitar a todos Mis buenos amigos Mañana jueves Fin de semana Para que se comuniquen Con Wicca En las diferentes sedes A través de Wicca Express También Mario está allá Atento Johanna está allá Atenta Chispita Para toda la gente Que está fuera del país Están los distribuidores Algunos de los que quedaron Y la invitación Es para todo el mundo Están los libros Con el 50% De descuento Mañana Aprenda un poquito Por ejemplo El arte De las leyes De la magia Miren No soy amigo De los testimonios Lo he dicho Un millón de veces Porque eso sería muy fácil Leas ese libro Y se va a dar cuenta Muchas cosas Las personas Las personas que han leído El libro Leyes de la magia Caen en cuenta De por qué Uno a veces Se equivoca En la mala administración De la vida La vida Amigo mío Hay que administrarla Como administra un negocio Como administra una parcela Uno tiene que administrar Su vida Eso no es vivir Por vivir A la loca Por vivir Por vivir A la loca Mire Conozco mucha gente Que Está terminando Su bachillerato Y quedó embarazada Está terminando Una carrera Y renuncia Faltándole un año Para terminar la carrera La toma de decisiones Debe ser con mucho cuidado Ahí está el libro Leyes de la magia Y trae unos rituales Todos los libros Trae unos rituales Espectaculares El libro también El poder del mago Invitación mañana Donde Junior 703-0251 Invitación Donde chispita Lunes, martes y miércoles A las consultas con ella Invitación para las consultas conmigo Martes y miércoles En las horas de la tarde Les toca llamar A pedir la cita Porque hay muy poquitos cupos Pues bien La escoba mágica Les recomiendo La escoba rezada Conjurada Para este otoño Para toda la gente Que quiera En Huica Mire Este año Estamos en el año De la cabra El año entramos Al año del mono Toda la magia Va cambiando Le vuelvo a recordar A todos los oyentes La magia que se hizo En el invierno pasado Sirvió para el invierno La de la primavera Para la primavera La del verano Para el verano Conozco mucha gente Que llega en este momento A Huica Omar Cuando vine aquí Hace 7 años Me fue muy bien Pero hace 2 años La situación se complicó Claro Porque se le acabó La magia La magia Es como las estaciones Exactamente igual No hay nada Que sea eterno Por eso Le pido El favor A los oyentes No esperen A que la magia Se les acabe Usted hace un balance Cuanto le ha ayudado La magia Se da cuenta Que crece Que produce Que la vida Le cambia Si descuida La magia Amigo mío La vida no va a seguir La magia Se va agotando Y para que eso no pase Conviértase en un mago Conviértase en un aprendiz Conviértase en una bruja Ahí están los libros En Huica En la escuela de la magia Me dio la invitación Para toda la gente A partir de las 9 en punto En la mañana Mañana nos encontramos A las 10 en punto De la mañana A través del programa De Buenos Días Mundo La invitación va Para toda la gente En cualquier rincón A partir de las 9 Invitación para toda la gente Para que se comunique A través de Huica Express Todos los libros Con el 50% de descuento Esto es de amor Para todos los oyentes Listo Mario Por ahora nos vamos Para el break No se vaya a ir Ya regresamos Ya en Un break Pequeñititico Y ya volvemos Con todos los oyentes Gracias a Mario Muy amable Gracias a nuestro control Aquí en Cabina En Radio Cordillera Y retornamos En la escuela de la magia Quiero comentar un poquito A todos los oyentes Lo siguiente Miren El libro de vampirismo Que enseña El libro de vampirismo Realmente a veces No tomo tiempo Para esto Porque considero Que cada persona Busca En cierta forma La información El libro de vampirismo Nos habla Del poder Que tiene cada persona Para influir Dominar Manipular Manejar La mente De alguien Como se logra Proyectar la energía Como funciona El mundo De los vampiros Como actúa El mundo Mágico Del vampirismo Es el libro De vampiros Alguien me decía Omar El número De numerología Y cabala Todos hemos querido Acertar números En la vida Allí viene Una serie De secuencias Para que usted Pueda Combinar Determinados números Utilizar Determinados números Y tratar De mirar Cómo aplica Esos números A su vida Me llama mucha gente Y me dice Pero usted ¿Por qué no Volvió a dar números En la radio? Por una simple razón Más me demoro En dar un número Aquí Que en bloquearlo Y la gente No lo obtiene Pero los regalamos En Wicca Para hacerlo Con ello Voy a estar Entregándolas Un poquito más De tobilleras De la buena suerte Y de la buena fortuna Pilas a todos Los oyentes Con esto también Si en algunos Se han agotado Queda pendiente A veces Es difícil Hacerlas Todo viene Activado Todo viene Conjurado Todo viene Realizado Para ustedes El libro Las leyes De la magia Le va a mostrar Un camino Para polarizar Su mente Para aprender A administrar Un poquito Su pensamiento Y aprender A administrar Un poquito La magia Esto es muy importante Secretos del cosmos Vienen todos Los signos Del zodíaco Vienen todos Los intersignos Del zodíaco Viene la forma De interpretar La personalidad El estado emocional La salud Como es Cada persona Nativa De una determinada Fecha del año Como trabaja Nuestro cerebro Como captamos Esta energía Un libro Que es espectacular Para todos Los oyentes Que no lo tienen Y que de pronto No saben Que ese libro Está Se llama Quiromancia El arte De leer E interpretar Las líneas De la mano Este libro Quiromancia Quiero contarle algo A todos los oyentes No solamente Es un libro Es una fuente De trabajo Igual que el libro De los sueños Igual que el libro De tarot Tengo muchos amigos En Palmira Tengo muchos amigos En España Tengo mucha gente En diferentes lugares Del mundo Que con estos libros Han empezado A tener una economía Estable Ahí está El libro Quiromancia Venga le leo Las líneas de la mano Venga le digo Su futuro Venga y le hablo De lo que va a pasar En su vida Entonces con Mario Vamos a empezar A hacer Una serie de programas Exclusivos Para cada uno De los libros De acuerdo De esa forma Usted también va teniendo Información de los mismos El poder del mago Es un libro mágico De como actúa Y como Se genera un poder A través de los símbolos Esto es importante Para todo el mundo El tratado de los sueños El libro de los decretos Y de los conjuros Ahí están los libros De Wicca La escuela de la magia Que les pueden ayudar Y les hacemos Un descuento Súper especial Esto ha hecho Que mucha gente Redireccione su vida Que no se venza Ante la adversidad Que no decaiga Absolutamente todos Tenemos poderes Y les voy a contar Una cosa A toda la gente Que escuchó Este programa Acá Hay un problema Gravísimo En este momento En el mundo Con la aparición De un documento En Turquía Que es El Evangelio Bernabéi Del año 1500 Donde la religión Está asustada Con este documento Está escrito En cuero Con letras de oro O sea Que la gente Que escribió Eso en esa época Tenía que tener Muchísimas cosas Imagínense Imagínense en esa época En el año 1500 Donde se conseguía oro Fácilmente Quien tenía el tiempo Para dedicarse A escribir eso Y es donde hablan Que Jesús Lo que hemos hablado Muchas veces No fue ningún Gran maestro Ni fue nada El gran maestro Está dentro de usted En su alma El verdadero poder Está dentro de usted Amigo mío Porque es tan difícil Concebir Que usted es el que Tiene el poder Un presidente De una república Cualesquiera que ésta sea No es más que otro Ser humano Igual a uno Un alcalde No es más que otro Ser humano Igual a uno Y le terminan Sus tres años De mandato Y es una persona Igual Y va a vivir Cosas tenaces De acuerdo con Lo que haya hecho Maestros iniciados Eso es pura carreta No hay uno solo En este mundo Ni ha existido uno Ahora bien Si existiera un maestro Iniciado No le importaría Un carajo El destino De ningún ser humano Ni el destino De ningún mundo Y se concentraría En su propia luz Y en su propia iluminación El poder está Dentro de usted ¿Por qué tenemos Que seguir a los demás? ¿Y por qué tenemos Que hacer lo que Los demás impongan? Mire cuánta gente Ha tenido suicidios Colectivos En Estados Unidos Acaban de encontrar Una secta De unos pastores Que son Multimillonarios Pero multimillonarios Y tenían unos negocios Por debajo De la mesa Lo más oscuro De este mundo ¿Por qué por una sola vez No piensa Que usted tiene El poder Para darle vida A su destino? ¿Por qué nos consideramos A veces tan Tan menos? Y pensamos Que los demás Tienen Y que uno no Voy a acoger A cualquiera De los reyes De la monarquía Que hay en el mundo Mario Voy a acoger A cualquier rey De cualquiera De estos que quieran Que ojalá Se acaben muy rápido Y tendrán que acabarse No sé por qué Esa gente Tiene tanto dominio Y la gente Le rinde tanta pleitesía Y la gente Le gana Le gasta tanta reverencia A una persona Igual que uno Que nació en cuna Que porque la familia De ellos Tenían plata No, la plata No hace al ser humano Pero vamos a acoger Cualquier rey Cualquier reina Voy a hacerle Una prueba de sangre La misma sangre Vamos a hacerle Una ecografía Va a tener exactamente La misma Cuacuac Las mismas cosas Que tiene Cualquier otro ser humano Entonces ¿Cuál está la diferencia? En que nosotros Vene Le rendimos Venia Pleitesía Somos los súbditos De otros Somos los lacayos Los vasallos El hazme reír O en una palabra Más cruel Del mundo De la magia Somos los idiotas Útiles De otra gente Que nos domina ¿Y por qué? Porque permitimos Ser dominados Así de simple Porque somos Nuestro propio enemigo Hay mujeres Hay mujeres que Toman el concepto Por ejemplo Mujeres casadas ¿Cuánto se gana Su esposo? No, yo de eso No sé nada Porque él No dice nada ¿Qué están haciendo Con la plata De la familia? No, ni idea Él saca para el arriendo Trae el mercado Pero ¿Usted se casó legalmente? Sí, señor Ah bueno Usted es dueña Del 50% De todo También es socia Haga valer Sus derechos Qué pena con los señores Que se molestan Conmigo Cuando digo esto Pero la verdad Igual O sea Dejemos un poquito Esa cantidad De conceptos De subordinación De sometimiento De estar debajo Y estar abajo Ustedes han visto Que en muchos lugares A donde va la gente Está El que habla O el conferencista O el cura O el que comenta O el que dirige Al pueblo ¿Sí han visto Donde lo ponen? En una tarima ¿No? De tal forma Que usted tiene Que levantar la cabeza Para mirarlo Y en ese momento Usted automáticamente Sin saberlo Ya se siente abajo Entonces Empieza a venerar A ese tipo Pero ese tipo También se orina En los pantalones Y también le pasa Una cantidad de cosas Y también le duele Y también sufre Y también tiene pesadillas Y también le da diarrea Y estreñimiento Pues igual a uno ¿Por qué me quedo abajo? Porque es donde yo me pongo Es ahí donde me coloco Abajo Si yo no quiero estar abajo ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo al cuento De una excelente película Que tiene esa situación Muy clara Y muy caricaturizada Se me fue la palabra Se me fue la palabra Caricaturizada Bueno caricaturesca pues Ya no me va a complicar la vida Voy a invitar a que todos los oyentes Vean la película Avatar El Avatar El tipo El que llega Conquista La chica Muy hermosa Se mete en la tribu Todo el cuento Y la tribu Le dicen No ni culebras Usted es un tramposo Usted es un traidor Usted es un falso Y lo sacan ¿No? Y lo dejan abandonado Pues Y el tipo sale De allá De su avatar Y dice No yo no puedo dejar Esta población así Yo tengo que volver Pero ¿Cómo puedo volver? Si Si me dejaron tan mal ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer? Él era un pobretón Plebeyo Vasallo Traidor Villano Canalla Todos los sinónimos Más vulgares Que le puedan decir A un ser humano Ese tipo era eso ¿Sí o no? Él vuelve Y cuando vuelve Dice no Aquí el cuento Es que A esto hay que subirlo De nivel Ay como me gusta A mí esa palabra Esa frase Esto hay que subirlo De nivel Hay que dejar El pobrecitismo La autolástima La rogadera Ese no fue allá Donde su esposa Del pueblo De los avatares A decirle Mami Me perdona Yo le prometo Me la arrodillo Le limpio los piecitos Con la lengua Pero perdóneme Así Miren De nivel De nivel conmigo De nivel conmigo Tengo que empezar Tengo que volverme Tengo que volverme Un líder Un líder Comunitario Tengo que empezar A subirme De nivel ¿Cómo empezaron A subirse a subirse A subirse a los motociclistas De nivel 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 Amigo Mío Uno se mete La mano Al bolsillo Va y se compra 15 spray En cualquier supermercado Uno tiene que hacer Las cosas Para que los demás Lo miren Uno llega Y la hace Con uno mismo Vio el hueco Marca el hueco De color Y ya Bien por los motociclistas Y bien por quienes Empezaron a hacer eso A ver si cuando Alcalde Petro De una sobrevoladita En el helicóptero Cuando va No sé a dónde Se da cuenta Que toda la ciudad De Bogotá Tiene una cantidad De colores En el pavimento Ok Cada color De esos Es un hueco Cada color De esos Simboliza Las posibilidades De una muerte De un accidente De una estrellada Del daño De un vehículo No es un favor Que le hace a Bogotá Es una obligación De la alcaldía De Bogotá Y del distrito Y de la secretaría De movilidad Y de la gente Que maneja Este tipo de cosas Tapar los huecos Para eso Se les paga Mucho impuesto Pero bueno Es un decir Amigo mío Su enemigo Es usted Su mente Su conciencia Amiga mía Amiga mía La peor enemiga Que tiene usted Es usted misma Cuando se dice Allá en sus cuitas Ay es que ya No puedo más Ay porque me dejo Y se fue con otra Ay porque me dejo Y se fue con otro Eso está de moda Hoy en día Igual en los hombres Ay porque se fue Con el otro Porque se fue con la otra Eso está de moda Hoy en día Amigo mío Se llama El pobrecitismo ¿Qué más quiere Una mujer Que ver al hombre Que la abandona Vuelto? Si eso Nada Así era Como lo quería ver Mire con quien Estaba yo casada Solamente un borrachín Mírelo como anda En la calle Tirado La mamá me llama Todos los días Ay mijita Mire que el muchachito Se está muriendo No sé si no tomar Usted por qué Me lo dejó Entonces la mujer Dice de lo que me salvé El hombre Que se separa De una mujer Y la ve abatida Acabada Hundida Desarreglada Pues ya En un abatimiento Absoluto Uy yo estaba Casado con una vieja De la que yo Me salvé Hombre Y la gente Se ayuda A estar más infeliz ¿No? En cambio Qué chévere Sería lo contrario Uy lo que perdí Mire ese tipo Cambió Se metió al gimnasio Está trabajando duro Está en la universidad Sale con amigas Qué piedra Con amigas Y sale Conmigo nunca salió Y empieza a ver Que esa persona Es grande No es un mediocre Y empieza a ver Que esa mujer Es grande Y no es una mediocre Entonces el hombre Dice Uy lo que perdí Entonces para que eso suceda Uno tiene que dejar El pobrecitismo A un lado Debe de cambiar El espejo retrovisor Por un radar Para mirar Hacia el futuro Cuando uno va En el avión Amigo mío No mira la pista Que acaba de despegar Porque ya se quedó atrás Tiene que estar pendiente Para el aeropuerto Al que va Es hacia el futuro Nada de penas Para un guerrero Nada de autolástima Nada de pobrecitismo Nada de amargura Y deje de vender Y deje de vender dolor ¿Usted es un luchador Qué le pasa ¿Qué le pasa a la gente? Por favor Yo quisiera encontrarme Con Dios Pero no con el Dios Que condena Y le pone la bota A todo el mundo En el cuello Pues allá Lo atrapa contra el piso Y usted tiene que Sufrir amargamente Y tiene que aceptar Con resignación Su desdicha Y su dolor No, yo quiero Encontrarme con el otro Dios Venga hermano Sabe que usted es un berraco A mí no me pida milagros ¿Por qué va a pedirme Milagros a mí? Haga sus propios milagros Chino Para eso le enseñé Para eso tiene una mente Para eso tiene un poder Ese Dios Que le va a decir Eso que acaba de hacer No es un pecado Eso es un disfrute Sígalo haciendo Pásela rico Cada fin de semana No importa Si se va para Lisboa En Portugal Una locura así De pasión Haga lo que quiera Pero lucha por su vida Esa es la idea Amigo mío No es autocondenarme No es autodestruirme No es autoperruirme Rejudicarme Autoflagelarme Autohundirme En el fango Del dolor y el sufrimiento Es ser un guerrero Y luchar Para avanzar Todo eso está en los libros De Wicca La Escuela de la Magia Para los ganadores Les recuerdo En esta vida No hay un pecado No existen los pecados Dentro de un año Se lo puedo garantizar Que con lo que empezaron A hacer ahorita En Facebook El artista Excelente No sé cómo No se me ocurrió Esa idea a mí Pero me va a ocurrir Algo parecido Pues como los hombres Entrenan Y tienen full pectorales Abdominales Ellos pueden colocar Su fotografía Así de sus pectorales En Facebook Y ya se ha aceptado Y nadie le dice nada Pero qué pasa Si una mujer Con unos senos Así delicaditos Hermosos Redonditos Y esos senos Que inspiran Todo Ella no puede Colocar esa foto En internet Pues este artista Se inventó Se inventó Se inventó Algo genial Le recortó Los pezones A un hombre Y le digo Y le digo a todas las mujeres Cuando usted salga Muchas cosas Por la forma Y la punta Del pezón Hay mujeres Que tienen un pezón Más grande Que el otro Hay mujeres Que tienen un pezón Que va hacia un lado Hay unas mujeres Que tienen los senos Formados De diferentes maneras Eso indica muchas cosas De su vida No me vayan a empezar A preguntar Qué significa Por favor Amigo mío Uno es un luchador De su propia vida Que el día Que usted se muera Al menos diga Me gocé Y me rumbí Esta fiesta No hay un pecado Que le vayan a condenar Al otro lado Cuando se vaya A este mundo Cuando se vaya A este mundo Se va a arrepentir Por toda la eternidad No de lo que hizo Sino de aquello Que dejó de hacer Ese libro Señales del más allá Donde habla la muerte Es un libro gratis Que encuentra usted En La página de Wicca O lo encuentra En Google Play Igual que los libros De viaje El apocalipsis Que están causando Furor en el mundo Son completamente gratis Y los puede bajar A través de su computador O su teléfono celular Y ahí están Pues bien Esto es para todo el mundo Como de costumbre Invitación manera Para toda la gente A Wicca Todos los ganadores Todos mis buenos amigos Los que son luchadores Los que no comen cuento Los que dicen Venga Adentro de mí Está el poder Lo voy a descubrir Los libros Le muestran un camino Solamente eso Como de costumbre El inexorable El error del tiempo Que siempre marcha Hacia atrás Nos dice que nos vamos No es sino antes decirle Que la verdad Los queremos cantidades alarmantes Los amamos Muchisisisisísimo De verdad que sí Les enviamos un abrazo francés Un beso azul Deje la cocina arreglada La ropita lista para mañana Por favor Póngale ganas a la vida Mañana es un excelente día Fin de semana Los amo muchísimo Gracias a Mario Gracias a nuestro control En Radio Cordillera Nos vemos Mañana 10 en punto de la mañana Mundo buenos días Chao Gracias a nuestros